Estimados estudiantes, tengan un buen día. Bienvenidos a esta sesión titulada Respiración Aeróbica y Anaeróbica y adicionalmente vamos a ver el tema de reproducción. Los invito a ver el siguiente video titulado El Asma y a responder la pregunta introductoria ¿Qué es el asma? Los procesos de respiración permiten obtener gases para la obtención de energía. En otras palabras, el proceso de respiración involucra la obtención de energía por medio de las células, específicamente a nivel de la mitocondria. Ese es un proceso esencialmente aeróbico. ¿Por qué lo llamamos aeróbico? Por la presencia de aire, por la presencia de oxígeno. Sin embargo, también hay otro tipo de respiración que viene a ser la anaeróbica, donde no se requiere la presencia de oxígeno. Distingamos las características de cada una de ellas. En el tipo de respiración aeróbica, es un proceso que se realiza con la presencia de oxígeno. Es la más frecuente, la de mayor cantidad de energía y tiene como productos de desecho la formación de dióxido de carbono y agua. En el caso del anaeróbico no, es un proceso esencialmente que no necesita o no involucra la presencia de oxígeno, sino de otros distintos elementos como por ejemplo el nitrógeno y ocurre en algunas bacterias y hongos. La contaminación se relaciona esencialmente con procesos de respiración. Es esencialmente cuando el aire presenta ciertas sustancias en concentraciones lo suficientemente elevadas sobre el nivel ambiental normal. Como para producir un perjuicio en la salud del hombre, los animales, los vegetales u otros materiales presentes. Ahora, la reproducción como tal, como característica de los seres vivos, esencialmente está definida como prevalecer las características genéticas a un nuevo individuo o conservar la especie. Hay dos tipos de reproducción, asexual y sexual. La reproducción sexual no necesita de progenitores. O en algún caso, solamente se necesita de un solo progenitor. Se realiza por medio de procesos de división celular mitótica. En el caso de la reproducción sexual, sí se necesitan progenitores. En este caso, hembra, macho. Y se realiza principalmente por procesos de división celular meidiótica. Distinguimos algunos tipos de reproducción sexual. Dentro de ellos tenemos la fisión binaria o bipartición, que consiste esencialmente cuando el organismo se parte en dos, sin ninguna observación aparte de dividir su citoplasma, los organelos y su membrana celular. Por otro lado, tenemos la gemación, que es el proceso por el cual se forman gemas, es decir, unas pequeñas porciones de citoplasma alrededor del cuerpo celular madre. La esporulación es otro tipo de reproducción sexual. La esporulación es la generación de nuevos individuos dentro del organismo madre. Como ustedes pueden ver en la imagen, hay una especie de suborganismos que están dentro del organismo madre. Finalmente, tenemos la fragmentación propia de las estrellas de mar. Cuando pierden un brazo y a partir de este brazo se puede regenerar un individuo, un nuevo individuo, y el brazo que perdió la estrella también se regenera. También tenemos los tipos de reproducción sexual, que se cataloga por el aparato reproductor masculino y el aparato reproductor femenino. Recuerden que el órgano más resaltante para cada uno de estos aparatos, en el caso del masculino, son los testículos, y en el caso del femenino, son los ovarios, responsables de la formación de células gonadicas. En este caso, el espermotozoide y el óvulo, que en un momento ya se pueden encontrar para formar el proceso de fecundación, formar el cigoto, embrión y feto. El aparato reproductor masculino tiene otros órganos también importantes, los conductos genitales, la recicla seminal, la próstata y el feto. En el caso del aparato reproductor femenino, tenemos a las trompas de palopio, útero, vagina y vulva. Analicemos ahora de la parte teórica a la parte. Mucho se ha detallado en gran información científica lo que es la esterilidad masculina y femenina. Muchos de nosotros también estamos propensos a tener algún tipo de malformación a nivel tal vez de los órganos o malformación en la formación específica de las células sexuales, es decir, de los óvulos y de las células sexuales. En el caso de las causas más comunes que pueden generar infertilidad en las mujeres, el mayor porcentaje radica en otras causas que pueden ser desde el punto de vista psicológico hasta anatómico. Les siguen los problemas de ovulación. Recuerden que la mujer ovula, es decir, en dos ovarios, una vez por mes alternando cada ovario. ¿A qué me refiero? La mujer tiene dos ovarios, lado izquierdo y lado derecho. Cuando en un mes determinado el ovario derecho elabora un óvulo, el izquierdo descansa. Al siguiente mes lo hace el izquierdo y el derecho descansa. Entonces es alternado. Pero muchas veces las mujeres esencialmente no producen los óvulos en cada mes. O para tal caso, tiende a producir los óvulos, pero estos óvulos son de poca resistencia y de una fragilidad bastante extrema. Otro gran porcentaje de la infertilidad en las mujeres es el bloqueo de las trompas de falopio. Son deformaciones a nivel orgánico que impiden que el óvulo salga o traspase las trompas de falopio para encontrarse con el espermatozoide o viceversa. También otro porcentaje radica en la endometriosis. Esta endometriosis viene a ser también de formaciones a nivel del útero. Una vez que ya el óvulo ha sido fecundado, este óvulo viaja a través de las trompas de falopio que ha fecundado y se alberga a nivel del útero en el endometrio. A partir de él se forma, de su conectividad se forma el saco vitelino y el canal para alimentación al ser vivo. En el caso de la endometriosis, al no implantarse el óvulo, sencillamente se resbala a nivel de las paredes uterinas y es eliminado sin que la mujer, en muchos de los casos, se dé cuenta. No solo la mujer puede sufrir de esterilidad o infertilidad, sino también el varón. El varón puede tener diversos problemas, tanto anatómicos como psicológicos, que impidan, por ejemplo, ser fráctil. Dentro de ellos están los espermatozoides mal formados. Nosotros sabemos que los espermatozoides están conformados por un acrosomo que viene hacia la cabeza, el cuello y la cola, también llamado flagelo. Cuando los espermatozoides no están bien formados, muchas veces nacen o se desarrollan sin cola, lo que impide que estos espermatozoides puedan trasladarse de un punto a otro. En el caso de otros espermatozoides, el acrosomo que contiene enzimas que se utilizan para poder penetrar al óvulo, estas enzimas también no se producen con la efectividad deseada. Entonces, esto impide que el espermatozoide pueda fecundar al óvulo. Hay otra posibilidad que es la obstrucción de esperma a nivel de los conductos diferentes, diferentes, que no permiten la circulación, en este caso, de los espermatozoides o del seno. También tenemos descensos temporales de producción de esperma. Muchas investigaciones sostienen que los descensos temporales en producción de esperma tienen que ver con aspectos psicológicos de la persona. Esperma con baja motilidad, lo que ustedes decían, más formaciones a nivel de la cola o flagelo. Y bajo conteo de esperma. Que tiene que ver también con las personas, en este caso los varones, consumen grandes cantidades de esteroides. Por ejemplo, en este caso las personas que están dedicadas a alguna actividad física y consumen los llamados esteroides, que aumentan la capacidad muscular. Muy bien, tenemos las conclusiones. Hablábamos de que existen dos tipos de reproducción, la sexual y la sexual. Y en este caso, ambos tipos tienen como función imprescindible la supervivencia de los seres vivos. En el caso de la sexual hay de dos tipos, tanto para el varón como para la mujer. El aparato reproductor masculino y el aparato reproductor femenino. En el caso de la sexual, perdón, de la sexual, están divididos por diversos tipos. Desde la bipartición, la gemación, las espolulaciones, la fragmentación, entre otros más. Bien, muchas gracias, estimados estudiantes. Un saludo a la distancia. Hasta luego.